Gracias. Con diferentes integrantes de los sectores de la producción y el trabajo de la cadena cárnica. Básicamente el objetivo de la reunión fue comentar a una de las medidas que estamos tomando en el día de hoy y poder compartir un diálogo constructivo, que así fue la reunión, ese fue el tono de la reunión, justamente para contribuir a ordenar el funcionamiento del sector cárnico y con una preocupación que está centrada en el aumento que ha tenido el precio de la carne en estos meses. Para ser bien claros y comenzar con algunos datos, estamos hablando de un precio de la carne que se incrementó prácticamente al doble del promedio de los alimentos, con lo cual esto claramente no refleja una realidad de estructura de costos, claramente cuando uno analiza el precio de los alimentos, puede encontrarse en general comportamientos que están en torno al promedio de variación interanual en el mes de mayo, algunos por debajo, algunos por arriba, pero en ningún caso semejante variación que el que ha mostrado la carne, que es el doble del promedio de los alimentos. Esto obviamente ha generado una gran preocupación en el Presidente, en todo el Gobierno, y la necesidad de tomar medidas justamente para que un producto tan importante en la canasta de consumo de los hogares, y en un momento tan difícil que es la pandemia, y lo que ha significado también los diferentes periodos de caída del producto, poder generar políticas que permitan revertir esta situación. Estamos trabajando, priorizando el ingreso de los argentinos, la mesa de argentinos y argentinas, el bolsillo de los hogares, y más aún, en muchos casos, golpeados por los efectos de la pandemia. Así que, como primera cuestión, es este eje central, la preocupación que le ha planteado el Presidente a todos los sectores, de tener mecanismos que permitan revertir, frenar este proceso de alza, que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de los costos de producción, de los costos de la cadena. También señalar, y es un tema que ha sido fuertemente conversado en la reunión de hoy, el tema productivo. Estamos en un sector que lleva varios años de estancamiento. Para dar algún ejemplo, hace 100 años, Argentina producía 2 millones de toneladas anuales. En los últimos 50 años, el promedio fue de 2,7 millones de toneladas anuales. Apenas un poquito más, con un mínimo de 2 millones por año, y 3,4 millones de toneladas como máximo. De manera tal que lo que podemos ver con mucha claridad, es que la Argentina tiene una producción de carnes que está estancada en el largo plazo, que no es un problema de este año, sino de varios años de estancamiento. Y aquí es donde se planteó la necesidad de ir a un plan ganadero, que fue un tema también compartido por toda la mesa, y donde efectivamente hemos llegado a un consenso, que es la necesidad de en 30 días, y así está estipulado en el decreto que acaba de firmar el Presidente, tener un plan ganadero, liderado por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, pero en consenso, como venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial, con la mesa de carnes, y con diferentes sectores de la producción, del trabajo, también vamos a sumar al sindicato, y así poder tener entre todos un plan ganadero que permita aumentar la producción, con el objetivo de ir a 5 millones de toneladas, de las cuales podamos tener 3 millones garantizadas para el mercado interno, y esto nos permitiría claramente aumentar el consumo de carne, y 2 millones para la exportación, que sería prácticamente duplicar el nivel de exportaciones. Pero para ser bien claros, para que esto sea posible, tenemos que hoy ordenar la situación y priorizar el bolsillo, priorizar el consumo de los hogares, la mesa de los argentinos y las argentinas. Dicho esto, voy a pasar a enunciar brevemente las características principales de las medidas que estamos tomando. Como les decía, el Presidente acaba de firmar un decreto que se va a publicar en la edición vespertina del boletín oficial. Ese decreto establece, en primer lugar, la limitación, la prohibición de exportaciones para un conjunto de cortes. Es decir, hoy tenemos, en los últimos 30 días estuvieron limitadas, completamente de exportaciones, solamente quedaron fuera de esa delimitación los cortes de cuotas Hilton y otras cuotas internacionales ya acordadas. Lo que estamos haciendo ahora es restringir la limitación, por un lado, exclusivamente a lo que son medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes, entre los que se cuentan asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Por otro lado, esta restricción permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, hasta fines de este año. En segundo lugar, este decreto del Presidente establece que se rehabilita la exportación, pero hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Es decir, el objetivo es rehabilitarla, pero de manera gradual, insistimos, cuidando el precio interno, buscando poner un límite a este crecimiento que hemos visto desmedido de los precios internos de la carne. Es decir, el objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes, todo el asado, todo el vacío del corte parrillero queda en Argentina, esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. Y al mismo tiempo estamos creando una mesa de coordinación sectorial, justamente, como vamos a ver, que tiene que ver justamente con una multiplicidad de elementos. Estas medidas que anunciamos hoy, digo, no son medidas aisladas, no es una medida, son medidas que tienen que ver con el control del precio del mercado interno, garantizar mayor oferta de abastecimiento para el mercado interno, con mejorar, seguir mejorando los mecanismos de control y supervisión, ya hemos hablado y voy a referirme más tarde a diferentes aspectos que han distorsionado el funcionamiento del mercado de carnes, exportadores que han evadido la legislación vigente en materia aduanera, en materia cambiaria, que han triangulado exportaciones, que han generado realmente un verdadero problema de distorsión que, gracias al trabajo coordinado entre la aduana, la AFIP y la dirección de control agropecuario dentro del Ministerio de Agricultura, esto ha permitido ir ordenándolo y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Con lo cual la mesa de coordinación busca contemplar todos estos temas. El precio interno como elemento central, cuidamos el ingreso de los hogares, el acceso de la mesa de los argentinos a la carne, los controles de funcionamiento para evitar estas prácticas que hemos denunciado y que estamos justamente reprimiendo y ordenando, y el plan productivo que es la salida, la salida es el futuro, poder tener más abastecimiento de carne en el mercado interno y para exportación, eso va a llevar tiempo pero tenemos que empezar ahora mismo y eso es lo que hemos conversado y acordado en la reunión de hoy encabezada por el Presidente de la Nación. En segundo lugar, como decía recién, el plan ganadero es un elemento central que compone este decreto que acaba de llamar el Presidente. Ese decreto nos encomienda al Ministro de Agricultura, Luis Basterra y a mí a trabajar en estos 30 días junto con los sectores de la producción y el trabajo de la cadena cárnica y los gobernadores de las provincias productoras en tener en 30 días el plan ganadero implementado, ese es el objetivo central. No arrancamos desde cero, quiero ser claro, venimos trabajando muy bien con el Consejo Agroindustrial, el último año ya hemos elaborado un diagnóstico bastante certero y también varias de las medidas, algunas de las medidas que ya están listas para ser implementadas apenas terminemos de calibrarlas con los sectores de la producción y que tienen que ver justamente con medidas que permitan generar acceso al financiamiento, sobre todo en los pequeños productores, mejorar el acceso a asistencia técnica justamente para mejorar la productividad en diferentes regiones del país y también algunos beneficios fiscales que seguramente requerirán tratamiento parlamentario que también es un tema que estamos trabajando con los diferentes sectores de la producción. hacia eso apunta la idea del plan ganadero y allí vamos a trabajar con esta meta bien clara, en 30 días el plan listo y a ser implementado de manera inmediata. En tercer lugar, señalar también que estamos volviendo a poner en funcionamiento el acuerdo con los frigoríficos exportadores y los miembros de la asociación de supermercados para vender 11 cortes a precios populares accesibles por debajo de los que actualmente están vigentes en supermercados nacionales y regionales de todo el país. Para dar alguna idea a los precios, después vamos a dar a conocer toda la lista, pero para dar una idea, el asado que hoy según el último informe de INDEC de la semana pasada, el precio promedio en que se vendió en el Gran Buenos Aires estuvo en 665 pesos, se va a vender con esta oferta 359, 46% por debajo del promedio, es decir, 665 es lo que dice el INDEC que se vende, 359 va a ser el precio de esta oferta, 46% por debajo, insisto, del promedio que releva el INDEC. Y algo parecido también con la carne picada que va a estar 35% por debajo del precio promedio relevado por INDEC para el mes de mayo y la paleta 23% por debajo de ese precio. Una oferta muy importante para todo el país, para justamente contribuir con mayor oferta a reducir el precio promedio de la carne y facilitar el acceso sobre todo a los sectores que más lo necesitan. En cuarto lugar, señalar que se va a incrementar la presencia del mercado federal ambulante, que es un nuevo mecanismo de venta con camiones también en acuerdo con los sectores de frigoríficos, con más puntos de venta, sobre todo en el Gran Buenos Aires y otras agregaciones urbanas de todo el país. Estas carnicerías van a comercializar básicamente cuatro cortes basadas al vacío, también con precios muy populares, tira de asado a 3.49, cuadrada a 4.99, Ross Fiff a 3.99, son precios también de oferta y vamos a ir comunicando diariamente dónde se van a ir ubicando esta oferta del mercado federal ambulante para que pueda ser bien aprovechada por diferentes sectores de la población. En quinto lugar, señalar que se van a profundizar las medidas de control sobre el sector exportador, finalizando la depuración del padrón de exportadores, como hemos dicho, había muchos exportadores de oportunidad, sectores del mundo financiero, contable, que armaron exportadoras exclusivamente para aprovechar negocios puntuales y lo hicieron violando las normas vigentes, subfacturando la exportación, realizando evasión impositiva, no liquidando las divisas, todo esto también generó una gran distorsión, comentarles que en este momento hay 2.108 toneladas de carne interdictada justamente por la acción de fiscalización de la Dirección de Control Agropecuario, es decir, carne que ha sido interdictada por las autoridades justamente ante prácticas probadas de problemas de violación de normativa vigente, evasión fiscal y evasión de la normativa cambiaria y aduanera. Estamos hablando en todo caso justamente de una depuración, de un padrón de exportadores que hoy, digamos, están incumpliendo esas medidas, entonces queremos que el sector vuelva a funcionar con todas las de la ley, funcionando, cumpliendo la normativa vigente. En definitiva, vuelvo a decir, no es una medida ni dos, es un conjunto, es un plan que tiene objetivos de corto plazo que son justamente ordenamiento del sector y una oferta de carne en el mercado interno a precios accesibles, frenar esta suba desmedida e injustificada que tuvo el mercado interno, cuidar el ingreso de los hogares y simultáneamente trabajar en medidas de mediano y largo plazo que tienen que ver con este ordenamiento, con aumentar la producción y entre todos y todas justamente poder garantizar a mediano plazo aprovechar el negocio de exportación que sin duda es importante, pero sobre todas las cosas cuidando el mercado interno de manera ordenada y justamente con los hogares debidamente abastecidos. Dicho esto, agradezco y le paso la palabra al Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra. Buenos días a todas y a todos. En esta línea venimos articulando con los gobiernos provinciales, porque en definitiva la sinergia que se genera entre los lineamientos del Estado Nacional con los lineamientos y la acción de las provincias es lo que permite efectivamente que puedan ocurrir los cambios deseados. Como bien dijo el Ministro Culfas, hace más de 30 años que seguimos con los mismos índices de productividad, sin embargo, en el territorio uno verifica que alambre por medio se producen con sistemas de muchísima diferencia en su rendimiento. A partir de allí está claro que hay una serie de instrumentos y de medidas que van a contribuir al incremento de los índices de productividad y el volumen de producción. Y esto ahora, con este escenario en el que se genera esta mesa de interacción con todos los actores, desde la producción hasta la comercialización, va a posibilitar que los esfuerzos sean compartidos para que se cumpla el objetivo previsto por el Presidente y es que la carne sea accesible para la población. Esto no es contradictorio con la oportunidad que significa el aprovechamiento de los mercados externos, pero hay un elemento prioritario y es que los argentinos tengan la oportunidad de acceder a precios razonables a las proteínas animales. En función de ello, estamos poniendo en funcionamiento la articulación entre los distintos representantes de las entidades gremiales y los sectores de la transformación, frioríficos, el sector de los distintos gremios, para que podamos ajustar las distintas medidas de acuerdo a los sistemas ganaderos de los cuales se traten. Adicionalmente, lo que hemos notado es un compromiso para que esto se cumpla, que la gran oportunidad que significa el mercado de exportación pueda no ser contradictorio con la accesibilidad de los productos por parte de la población. Y la forma es el diálogo para que realmente exista una oportunidad para que todos los sectores puedan entrar dentro de una modalidad de ganar-ganar. que el hecho de que alguien pueda acceder a carne no significa que uno pierda y otro gane, sino que sea un esfuerzo compartido. Buenas tardes, Patrick Gillespie de la agencia Bloomberg. Ministro Kulfas, quisiera preguntar a usted si usted piensa que este tipo de restricciones en las exportaciones de carne podrían desalentar inversiones privadas en el sector, y si usted piensa que la prohibición fue una política efectiva en bajar la inflación de carne. Muchas gracias. Dos cosas. Primero, nosotros estamos generando un ordenamiento justamente para que el sector pueda crecer, pueda salir de este estancamiento, y esto hay que hacerlo cuidando las dos cosas, cuidando el mercado interno y también desarrollando bien el negocio de exportación. Como se había desarrollado el negocio de exportación, hay un montón de elementos que no eran buenos. Eso no significa nada positivo para la previsibilidad, tener exportadores que están infringiendo la normativa. Entonces, el ordenamiento, el sistema de exportación, y esto es algo que también el propio sector cárnico lo ha valorado. Realmente, los que operen en el comercio exterior, trabajen con seriedad y apegados a la normativa vigente, aduanera y cambiaria e impositiva. Ese es en primer lugar, con lo cual el ordenamiento implica previsibilidad e implica justamente que es un elemento central para las inversiones. Para la Argentina, el consumo de carne no es cualquier consumo. Es un consumo emblemático, cultural, relevante, que hace también referencia por supuesto a la vida social, al asado del domingo, de la familia, de los amigos. Entonces, es un tema que tenemos que cuidarlo y trabajarlo adecuadamente. Y nuestro plan es ese, justamente es que crezca la exportación y crezca el mercado interno. Y esto hay que hacerlo justamente con un plan de manera ordenada. Estos 30 días sirvieron para eso, para ordenar los diferentes elementos que tienen que ver con fiscalización, con controles, con mecanismos para abastecer el mercado interno adecuadamente. Y lo vamos a ir calibrando junto con los sectores de la producción y del trabajo. Pero vuelvo a decir, fundamentalmente, prioridad absoluta, que no falte carne en la mesa de argentinos y argentinas. Y a eso apuntamos y estamos convencidos de que es posible y que esto va a permitir efectivamente estabilizar los precios e inclusive en estos cortes populares poder reducirlos un poco. Buenas tardes, Gastón Zulaj, del noticiero de la Televisión Pública. En primer término, preguntarle al Ministro Matías Culfas si esta reapertura gradual de exportaciones es hasta fin de año o tiene un plazo anterior para ir revisando justamente cómo marchan los precios y logran una baja o por lo menos no un alza, un incremento en los precios como se busca cuidar el bolsillo y la mesa de los argentinos, según dijo. Y a propósito de esto, ¿cuántas toneladas contempla el acuerdo de precios populares de corte de carne? Y para el Ministro de Agricultura, Basterra, preguntarle cuál es el grado de consenso que palpó en la reunión en la que estuvieron también como parte del Consejo Agroindustrial los integrantes de las cuatro entidades de la mesa de enlace, en virtud de que antes de la reunión le habían dicho que no aceptaban un acuerdo parcial, querían una liberación total de las exportaciones de carne. Muchas gracias. En primer lugar, la prohibición de estos cortes que mencioné recién va a regir hasta el 31 de diciembre de este año y con respecto a este cupo del 50%, está establecido en el decreto que rige hasta el 31 de agosto. Luego, obviamente, en función de los resultados que obtengamos, veremos cómo se irá a continuación. Bueno, estamos hablando, para ser bien claros, de una oferta adicional de estos cortes que no van a ser exportados, que va a estar entre 20 y 30 mil toneladas adicionales. La parte que va a estar a precios concertados va a ser inferior a eso, pero estamos hablando claramente de una oferta adicional para el mercado interno que esperamos tenga un impacto positivo en precios y en abastecimiento. Respecto al ánimo, la verdad que fue muy constructivo. En esta ocasión se ha sumado la Sociedad Rural Argentina a la mesa, donde está claro que no vamos a tener uniformidad de pensamiento. Y la tesis que han planteado los integrantes de la mesa de enlace respecto a la importancia de liberar las exportaciones, para nosotros no es una decisión rígida, sino que está ligada a cómo evolucionen los precios. Si los precios evolucionan y se sostienen, las medidas progresivamente se van a ir flexibilizando. El objetivo central es garantizar el acceso de la población a los cortes. Mientras tanto, lo que hemos coincido todos, tanto la Cámara de Filoteros como las entidades, como el presidente del IPCBA, como el coordinador de la mesa de carnes, los prioríficos, es que tenemos una gran oportunidad a partir de fijar objetivos comunes y entendiendo que el objetivo tiene que ser, como dijo el Ministro Culfas, incrementar la producción ganadera. Pero ya no solo de ganadería bovina, sino de las otras carnes alternativas. En Argentina seguimos teniendo en promedio uno de los más altos consumos de proteínas animales. Ha habido una sustitución de carnes de aves y de cerdos por lo que ha disminuido de carne vacuna. Pero en términos de accesibilidad a proteínas animales, seguimos con un buen nivel. No obstante ello, el ciudadano argentino tiene una disposición cultural a un sacrificio adicional sobre la carne vacuna. Y esto es lo que nosotros estamos defendiendo, que esa accesibilidad pueda sostenerse. Y esto se va a ver facilitado con un incremento de producción e incremento de exportaciones. Mientras más se exporte, mayor va a ser la rentabilidad global y mayor va a poder ser el esfuerzo que se haga para que las familias puedan acceder a los cortes que normalmente consumen los argentinos, que suelen ser distintos a lo que es la demanda internacional. Así que fue un ánimo, entiendo que muy constructivo y que quedó plasmado en el compromiso de articular en la mesa de promoción de la ganadería de manera sistemática y comprometida aún en la diversidad de pensamiento. Buenas tardes, Ministros. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Ministro Culfas, usted recién estuvo hablando sobre carnes que están interdictadas, sobre todo este mecanismo que están llevando de control, ¿no? Alguna vez habló del rulo ganadero, toda esta estrategia para liquidar las ganancias en el exterior, bueno, jugar con la brecha del cambio de la moneda. Ahora, yo le digo, hay mecanismos más duros que pueden llegar a aplicar, más estrictos, multas, algo concreto, usted también hizo referencia a los frigoríficos, y al Ministro Basterra le pregunto con respecto a la consulta que hizo mi colega. ¿Cree que las bases toman de la misma manera este consenso que usted entiende? Podría haber algún... Si usted entiende que, en base a la pregunta que hizo mi colega de que hubo consenso en la reunión de recién, las bases de los productores más chicos entienden que lo toman de la misma manera. Si no va a haber cese de actividades, si lo ve que puede haber algún tipo de resquemor en ese sector. La primera pregunta, efectivamente ya se han realizado varias fiscalizaciones, eso finaliza en muchos casos con la suspensión, justamente la denuncia penal, la imposición de sanciones muy severas, multas, quiero decir, vamos a seguir por este camino, vamos a ser totalmente implacables con todos los que estén infringiendo las leyes, queremos que el sector funcione de manera transparente, que sea un sector sano, que contribuya justamente a garantizar la alimentación de los argentinos y también exportar, pero hacerlo correctamente, así que vamos a seguir por este camino y con las medidas más duras necesarias justamente para avanzar en esta dirección. La verdad que yo puedo hablar por lo que tuvimos en la reunión y el compromiso que se hizo fue el de continuar en el diálogo y en la construcción. Claramente expresaron su posición respecto a su voluntad de que las exportaciones se abran por completo. Nosotros lo que hemos explicado es que estamos en ese tránsito de una suspensión temporaria, como dijo el Presidente, parar la pelota para poder analizar cómo están sucediendo las cosas en el sector, a un paso muy importante que es habilitar el 50% de lo que en promedio se ha exportado durante el año pasado, más las cuotas, más la oportunidad de que si logramos que los precios se estabilicen, se va a seguir abriendo la exportación. Sí, buenos días, Ignacio Ortelli del diario Clarín. Para el Ministro Culfas le quiero consultar, usted hacía mención a distintos cortes, a precios más bajos que se van a empezar a comercializar. Después de este mes de cierre de comercialización, ¿qué le hace pensar que los precios van a bajar teniendo en cuenta que subieron 6% desde el cierre de comercialización? Si tiene alguna proyección y en qué basa en todo caso la expectativa, teniendo en cuenta que viene subiendo y no se detiene la escalada de precios. Y por otro lado, al Ministro Basterra le quiero consultar por qué no fue involucrado el sector del campo, la mesa de enlace puntualmente en este plan que hoy se hizo el anuncio, teniendo en cuenta que es una pata fundamental en la cadena. Gracias. Bien, como decíamos antes, estos 30 días fueron planteados, con esa metáfora que recién mencionaba el Ministro Basterra, de parar la pelota, de ordenar el funcionamiento, de ordenar cómo se están desarrollando las acciones, ese es el objetivo central. Fue un mes aparte atípico, donde hubo algunos ceses de comercialización, no es un mes para tomar como referencia. Lo que sí entendemos ahora es que, bueno, normalizando la situación de manera paulatina, con la recuperación de un porcentaje de las exportaciones, que más permite a muchos productores volver a comercializar para exportación, y aprovecho para aclarar, porque hubo algún comentario que decía que se estaba prohibiendo la exportación de vaca, esto no es así. Dentro de este cupo del 50% se va a poder exportar vaca, como se venía realizando, de manera tal que, en principio, quiero ser claro, es una medida de ordenamiento, donde además estamos agregando una mayor oferta al mercado interno. Entonces entendemos que esta combinación con acuerdos de precios y mayor oferta al mercado interno son elementos que van a permitir contribuir a estabilizar el sendero de precios. A eso estamos apuntando, y justamente también en estos cortes populares, a poder generar un mecanismo también que permita reducir un poco los precios, porque realmente hemos visto incrementos, cuando uno mira cuánto aumentó el asado, no tiene ninguna relación, insisto, con ninguna estructura de costos del sector. Entonces, con estas medidas apuntamos a eso, nuevamente, insisto, priorizando la mesa de argentinos y argentinas, y también trabajo con todos los sectores, también quiero, un poco me adelanto a la pregunta del Ministro Basterra, pero quiero ser claro, venimos trabajando en un plan ganadero hace un tiempo largo, y esto lo venimos haciendo con el Consejo Agroindustrial, donde están todas las entidades. La única entidad que no estaba en el Consejo Agroindustrial es la sociedad rural que se acaba de incorporar. Con lo cual, digo, la verdad que el diálogo respecto al diagnóstico, respecto al problema de las carnes en Argentina, su estancamiento, y cómo salir de ese estancamiento, lo tenemos, está compartido, ahora simplemente en estos 30 días, es terminar de calibrar los mecanismos y salir rápidamente con este plan para aumentar la producción, que va a ser, insisto, la solución a largo plazo. Ahora, en el corto plazo, a cuidar los ingresos de los hogares, a cuidar que la carne llegue a precios razonables. Me espoileó la respuesta. En realidad, participaron las cuatro entidades, estuvieron, los presidentes de las cuatro entidades estuvieron en la reunión hoy. ¿Y cómo? No, no, yo he tenido permanentemente contacto, por ahí más formalmente, por ahí más informalmente, pero yo tengo, sostenemos nosotros como gobierno un diálogo que a veces es más dinámico, otras veces es más reactivo ante decisiones que tomamos. En esta, la verdad es que valoro la actitud y el compromiso de que el problema lo tenemos todos los argentinos, y la resolución no puede venir de un solo lado, tiene que ser a partir del esfuerzo compartido. Y ese esfuerzo compartido involucra que quienes son tomadores de precios, como pueden ser los productores primarios, sean parte de la discusión para que el esfuerzo no recaiga sobre un solo sector, cuando haya que hacer un esfuerzo. Pero además de hacer el esfuerzo, tiene una voz muy importante para lo que significa el compromiso de incrementar la producción. ¿Han pedido reglas claras? Bueno, este parar fue para reglas claras. Lo que no estaban habiendo son reglas y cumplimiento de las reglas. Por lo tanto, se lo planteó como un problema del conjunto, y así fue como hoy estuvieron participando todos los actores de la cadena, a los cuales se van a ir sumando algunos otros actores. Pero lo importante fue que todos nos levantamos de la mesa con el objetivo de que se genere accesibilidad de carne por parte de las familias argentinas e incremento de las exportaciones para el bienestar de la Nación. Última pregunta. Buenas tardes, Fabián Wallman de FM de La Patriota. En primer lugar, preguntarles en general el tema, Ministro Culfas, Ministro Basterras, en general estos precios se ven en las grandes cadenas, si de alguna manera se va a poder incidir sobre los locales de barrio, que indudablemente son a donde compran la mayoría de los argentinos, en los comercios de cercanía, si esos precios se van a poder verificar allí. ¿Qué pasa si estos precios no se cumplen, por un lado? Y por otro lado, con respecto a la no inversión durante todos estos años, si se debió, ustedes consideran, a una especulación o una falta de interés o algún tipo de proyecto que no estuvieran involucrados en ese sector para aumentar la producción cárnica. Bien, respecto al primer punto, como decía, tenemos por un lado un acuerdo con los exportadores y las acciones de supermercados para poder disponer en más de 2.000 bocas de expendio de todo el país, sobre todo supermercados nacionales y regionales, estos cortes de carne. Y estamos también terminando acuerdos con algunos frigoríficos de mercado interno, además del mercado federal que mencioné recién, ambulante, para poder llegar lo más próximo posible a las carnicerías. Y además, bueno, insisto, va a haber una oferta adicional, va a haber más carne disponible en el mercado interno, con lo cual entendemos que eso también es otro elemento para mejorar el precio del mercado interno. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, creo que hay varios factores estructurales, tiene que ver también, por un lado, dentro de lo que es el corazón de la pampa húmeda, bueno, allí ha crecido muchísimo, mucho más la agricultura que ha tenido una rentabilidad más alta. Claramente creo que en términos de la ganadería hay mucho para trabajar en las provincias del norte. Pero vuelvo a decir, este es un tema que lleva varias décadas, varias décadas de estancamiento, donde otros componentes de la actividad agropecuaria sí han crecido, por eso digo, el objetivo central es generar con el sector las bases para este crecimiento, y justamente esto necesita una articulación entre el mercado interno y el mercado externo. Si desatendemos una de las dos componentes, vamos a fallar. Entonces son las dos cosas, y por eso este ordenamiento nos parece fundamental, y ahí consolidar esta mesa de trabajo que venimos gestando y que hoy dio un paso adicional importante con este diálogo que creo que ha sido constructivo y fructífero. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Quería preguntarle concretamente respecto al tema de las exportaciones, si va a haber prioridad para algún mercado. Se hablaba de que irían las carnes a China y Europa e Israel, que son mercados que se incorporaron después, estarían como expectantes para recibir las exportaciones de carne argentina. Gracias. Para ser bien claros, tenemos dos situaciones. Por un lado están las cuotas especiales tipo Hilton, que nunca, no se han discontinuado, eso continúa por su carril. Y por otro lado, luego está el cupo del 50%. Ese cupo, nosotros lo vamos a asignar de manera transparente, con una resolución conjunta que vamos a adoptar con el Ministro Basterra, y se va a asignar según lo que cada fábrica que faenó para exportación, lo que produjo para exportación, generó en el año 2020. Es decir, cada uno de estos va a tener un cupo asignado previamente en función de su cuota de mercado del año 2020, con total transparencia. Después, cada exportador a dónde destina prioritariamente es su decisión, depende de su esquema de negocios. En eso no nos vamos a meter. Tiene que ver, insisto, con cómo se asigna el cupo, después cada fábrica opera según su negocio. Justamente en ese sentido, son 29.000 toneladas de Hilton, que van a Europa exclusivamente, 481, que son entre 6 y 8.000 toneladas, también van a Europa, y 20.000 toneladas que van a Estados Unidos y alrededor de 600 que van a Colombia. Esas son las de cuota. El resto, y esos están excluidos del cálculo del 50%. No, no, Israel no hay acuerdo país-país, porque la norma lo que establece es todos los que son acuerdos de cuotas preferenciales con países, porque esos tienen un tratamiento diferencial en términos de impositivos, de aranceles, digamos. El resto, como dijo el Ministro Kulfa, sigue siendo libre. Un elemento adicional para la respuesta anterior, para la mejora de la dinámica de nuestro mercado, es la decisión del troceo que hemos llevado adelante, donde entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura se propende a que para el 1 de diciembre la carne se comercialice en trozos que no superan los 32 kilos. Esto tiene una connotación, por un lado, para respetar las normas de la Organización Internacional del Trabajo, y por otro lado, para poder orientar adecuadamente los cortes de acuerdo al tipo de demanda que tienen, y de esta manera integrar mejor lo que se denomina la RES, es decir, ser más eficiente en la fijación de un precio cuando un mercado es más demandante de un corte que de otro. Gracias. 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 Gracias.